El Capivino Oiga, Yepes tiene el mismo sabor que yo Perdón, este pedazo de hueva le dice Carlos Mario, por favor, respetemos de verdad Si dijo Carlos Mario, no le contesto ni mierda ¿Por qué es que supuestamente los futbolistas que no pueden team antes del partido? ¿Quién dijo? Feo, los futbolistas feos, decían eso Henao, Henao se lo inventó